Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 26 de septiembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a los santos Cosme y Damián Mártires. Los santos Cosme y Damián están entre los mártires más famosos y venerados de toda la antigüedad cristiana. Cosme significa adornado, bien presentado, Damián domador. Estos dos santos han sido los patronos de los médicos católicos. En Oriente los llaman los no cobradores porque ejercían la medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. La tradición cuenta que eran hermanos gemelos y nacieron en Arabia en el siglo III. Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser muy afamados médicos, pero tenían la especialidad de que a los pobres no les cobraban la consulta ni los remedios. Lo único que les pedía era que les permitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio. Y ellos aprovechaban su gran popularidad para ir extendiendo la religión de Jesucristo por todos los sitios donde llegaban. Llegada la persecución de Dioclesiano, fueron arrestados y sometidos a tremendos tormentos. Fueron echados al mar, arrojados al fuego, crucificados, apedreados y finalmente decapitados. De los que naturalmente salían ileso para seguir confesando a Cristo y ser de nuevo atormentados. Fueron martirizados en Siro y en Siria. Los médicos los tienen por patronos, así como los farmacéuticos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor por intercesión de los santos mártires Cosme y Damián Que nuestros médicos tomen conciencia de que lo importante no es el beneficio material, sino ver su labor como una vocación y un servicio humanitario, respetando el derecho a la vida y su protección. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos